Música Querido amigo, vaya programa que traemos hoy Nos vamos al puerto de Santa María Y lo vamos a enlazar también Porque son dos centros gastronómicos El puerto y la zona de lo que es el campo de Gibraltar Y Palmone, Palmone Ahí está, que son dos centros gastronómicos de la provincia de Cádiz Uno del campo de Gibraltar como es Palmone Y otro el puerto de Santa María como es de la zona de la bahía Tenemos la suerte de disfrutar del puerto Que sabemos que nos ven muchísimas personas Ahora en 7 televisión Estamos todas las semanas disfrutando de lo mejor de la gastronomía gaditana Para ofrecérselo a todos los amigos espectadores Como he dicho, de 7 Televisión Andalucía Jesús, ¿estás contento de estar aquí en el puerto? Sí, ya sabes que hacía mucho tiempo que no veníamos en el puerto La última vez que vinimos recuerdo que desayunamos en uno de los mejores sitios que me gusta ver aquí en el puerto Que desde aquí le mando a toda esa familia un abrazo muy fuerte de parte nuestra Porque su trato como siempre fue excepcional hacia nosotros Y bueno, pues sí, porque yo creo que el puerto de Santa María aparte de estar muy cerquita de Jerez No deja de ser un lugar emblemático en el mundo de la gastronomía Y hoy pues estamos alternando desde 7 televisión ahora alternando para toda Andalucía Tanto Jerez, el puerto y algunas otras sorpresas que hoy iremos dando que nos vamos a adelantar Pero hoy, como hemos dicho, vamos a enlazar dos centros gastronómicos Puerto de Santa María y Palmones Y unas gotitas y unas dosis de Palmones con la Croquestar Con la Croquestar Con la Croquestar, vamos a irnos con la Croquestar Que va a ser lo primero que vamos a hacer, irnos allí a Palmones Y después ya nos quedamos aquí en el puerto ¿Te parece? Entonces empezamos y le decimos a nuestro compañero Carlos que ponga la sintonía del programa Ahí estoy ya Y escuchando esta sintonía solamente tengo que decirle que Bienvenidos a un nuevo programa de Pa' Comer Mar, la mar, la mar ¡De bueno! Ya saben ustedes que este es el programa más gastronómico Pero el más gastronómico ¿De dónde Jesús? Pues de dónde va a ser, del mundo mundial Y si eso dice mi querido amigo Jesús Ay, querido amigo, eso lo avisa Y ahora desde esta gran pasarela gastronómica como es este programa Que lo podemos decir desde qué televisión Pues desde 7 televisión Y así que Jesús, sin perder un segundo Vamos a poner voz a la hostelería Con Pascual Castilla, hostelero para siempre ¿Con sal? Hola, soy Pascual Castilla Hostelero para siempre Hoy mi sección de sal y pimienta va dirigido a mis compañeros hosteleros y hoteleros El motivo es la sangría que están haciendo con la luz y el gas No entendemos que un señor que pagaba 800 euros están pagando 2.400 Y el que paga 3.000 está pagando 9.000 euros Esto nos van a llevar, y espero que no, porque los hosteleros son muy fuertes Entonces, lo que yo pienso es que no queremos llegar a primero de año Y que vaya a ocurrir que pueda cerrar un 50% de establecimiento en Andalucía, en España Y esto no es derecho Porque la hostelería y el turismo es uno de los beneficios mayores que le dejan al Estado de España Señores políticos, os pido que las grandes compañías Que creo que están ganando demasiado dinero Que no le estamos dando a todo el mundo Todo el mundo le estamos dando culpa a Rusia Que sí, que la tienen Pero no, es que estamos haciendo cosas un poco desastrosas Y no hay derecho Compañeros hosteleros Pido que lo hagamos siguiendo, haciéndolo muy bien Porque somos los mejores Pero comprendo que es un sacrificio lo que está diciendo No es solamente el gas, no es la luz Es el producto, es la cerveza Y entonces, por favor, compañeros Mucho ánimo Pero creo que ese apagón que se ha hecho estos días de cinco minutos Posiblemente lo tengamos que hacer de otras horas Para que este Gobierno, con todo el respeto del mundo No hablo de colores Pero por favor, ayúdenos a hacer las cositas mejor Muchas gracias Y ahora estamos en la croquet Estar haciendo la croquetour para buscar Cómo se encuentra este sistema croquetario gaditano Hoy, nada más y nada menos Que nos encontramos aquí en Palmones En el que es el centro gastronómico del campo de Giralta Yo diría casi de la provincia de Cádiz Podría ser un lugar único y exclusivo Y estamos, ¿dónde Jesús? Pues haciendo la croqueta Hoy nos hemos venido hasta Palmones, como bien has dicho Y hemos venido a... No podía faltar, viniendo a Palmones No podía faltar que vingamos al copo A disfrutar de la compañía de la familia Que es como lo consideramos Y en esta ruta gastronómica croquetaria No podía faltar esas croquetas caseras Que ahora nos va a explicar Estrella En qué consisten, cómo son y de qué son Porque todo es una sorpresa así Aquí, que vamos a ver de qué son esas fantásticas croquetas Aquí, en esta sección La estrella es la croqueta Y aquí tenemos también a la estrella A la estrella, pero auténtica Esta es la estrella Decimos estrella y estrella Aquí estamos estrella La croqueta estrella Pero bueno, tú eres la protagonista, estrella Bueno, no, no, no Mira, nosotros tenemos aquí Normalmente nuestros platos son... Aquí todo es grande en el copo Habéis visto qué croquetón, Dios mío Le decimos croqueta Pero croqueta no es Es un croquetón de centollo De centollo Con una crema abajo de nécoras y gambas Como veis, predomina el mar Qué barbaridad Los mariscos Como corresponde Porque estáis aquí rodeados Claro De mar Estáis rodeados, ¿no? Y bueno, y de este río que también está aquí al lado El río de Palmones Que antes daba maravilla Aquí venías, te dabas un bañito Y solo con meter la mano para abajo Sacabas puñados de coquina, de navaja Aquí había de todo Pero lo teníamos a la mano Lo que pasa que ya, pues claro El paso de la mano del hombre Pues ya es más difícil Pero esto era un verdadero tesoro De la naturaleza Palmones Y vosotros, en base a esa, vamos a decirle Filosofía que tiene este lugar Palmones El copo Y estas croquetas Con ese sabor amar, como tú has dicho Que recordamos que son De centollo Y necoras Y aquí al ladito Que esto no parece del copo Porque mira que es chiquitito Pero también esencial Ahí está, pero mira Están súper buenas Son unas croquetas De choco Con tinta de calamar Y lleva abajo Un poquito De fumé También de marisco y pescado Jesús ¿Qué te parece la propuesta de la croquetar? Bueno, que como siempre digo No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar Pero aquí Aquí nunca sabemos lo que te vas a encontrar Porque La familia, como yo digo Siempre está reinventándose Siempre sacando Propuestas culinarias Totalmente diferentes Predomina al mar Y en este caso Pues estos dos tipos de croquetas Que por mérito previo Entran en esta ruta De las estrellas de la croquetur Pues así, perdón Estrellas, si te parece Vamos a cortar Para que en casa puedan ver Un poco la cremosidad Porque Esa es una de las características Que puede tener Una buena croqueta Que tenga cremosidad Claro Que sea fácil de comer Y que Y cuesta muchísimo trabajo de hacerla ¿Por qué? Porque Es muy cremosa Entonces a la hora De darle la forma Envolverla Pasarla por la harina El pan rallado El huevo Pues Es un poco dificultoso Pero luego La experiencia gastronómica Te lleva A unas sensaciones increíbles Y mucho amor Hay que hacerlas Con mucho cariño El truco Como yo digo También de la croqueta Es Que siempre lo digo A la hora que Como bien ha hecho estrella Y la ha cortado Doradita por fuera Crujiente por fuera Y que por dentro Este es avechamel Que hace Cremosa Cremosita Que eso es uno de los secretos fundamentales Que hace que esa croqueta Ya das cuenta La importancia Estamos hablando Otro ¿Qué importancia tiene la croqueta? Cualquier establecimiento Que se percibe hoy en día En su carta Tiene que tener Una buena croqueta Pues sí Es un plato imprescindible La croqueta Yo creo que En España Es un plato muy muy típico Y lo de la croquetur Me ha encantado Me lo archivo aquí En mi memoria Me ha encantado Javier Tenemos que sorprender A los amigos espectadores ¿Tú crees que aquí En tu establecimiento Lo vamos a sorprender? Eso lo vamos a dar Por eso Porque llevamos un año Sorprendiendo a la gente ¿Tú crees? Seguro Por eso es el éxito El éxito que ha tenido Este local Es que tiene cabida Para todo el mundo Y nosotros ayudamos Poniendo precios baratos De marisco Para que todo el mundo Pueda venir a degustarlo aquí Así que sorprender fácil Porque sé que detrás De todo esto Hay posiblemente Mucha profesionalidad Respecto al pescado Y al marisco Porque ¿De dónde viene? Detrás de todo esto Hay una experiencia De 25 años Tenemos dos pescaderías En funcionamiento Entonces Los precios Que tenemos en lonja Con las cantidades Tan grandes Que compramos de pescado Lo que hacemos Que el cliente Se vea beneficiar En eso Con poderle ofrecer Esta de tipo de oferta Pescado fresco Y marisco Y marisco Fresco Fresco también Vamos a empezar Si te parece Vamos a ver Si tú atentos Porque estamos A sorprender A los amigos espectadores Yo creo que también Quiero pensar Que también te vamos A sorprender a ti Y yo mismo voy a quedar sorprendido Vamos a ver Cógeme por ejemplo Esto es una langosta Esta langosta Que estamos viendo Ahora mismo Estamos a demostrarla Esta langosta Está comprada La lonja de Cádiz Su procedencia Es mauritania Es fresca La cocemos aquí Tal como está Puede costar Yo te voy a decir 40 euros 40 euros Aquí vamos a hacer Que todo el mundo Coma langosta Tampoco Vamos a hacer Que coma todo el mundo Langosta Pues entonces ¿Cuántos? Vamos a darle Por 15 nomás 15 euros 15 euritos De hecho No lo voy a encontrar En ningún lado Fresca 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 Vamos a sorprender Jesús ¿Tú crees que sorprendemos Con estos precios Con esta calidad? En Bendita Taberna Lo más importante Es que en Bendita Taberna Es no solamente No queremos engañar a nadie Porque a veces Cuando vemos ofertas Creemos que es producto De inferior calidad No Producto de primera calidad Ellos juegan con sus márgenes Ellos juegan Y a veces A todos se les puede ganar Un 300% Como yo digo Y ellos juegan Con eso Buen producto Buena calidad Aquí Ahorita sorprendemos Con En Bendita Taberna En el puerto de Santa María En la ribera Al comienzo Fíjate que calidad Que calidad fantástica Y por 15 euros Por 15 euros Esto es macho o hembra 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 Porque se nota que es hembra Estamos en la parte de aquí Estamos aquí Lo que trabajamos mucho Es con la cantidad Con la cantidad Y para llevar Para llevar También También Pescado Marisco Tenemos los surtidos Y el marisco Vamos ahora A otro tema Que también es especialidad De la casa El templo de la galera El templo de la galera Estamos en el templo de la galera De la provincia de Cádiz Tenemos unos números De 200 kilos A la semana Más o menos Aproximada De venta De galera Por lo cual Podemos venderla A muy buen precio Y estas galeras Son de estas Que se van buscando Que se dicen Que tienen Como se dice Está ahí Ahora estamos todavía En la temporada Que nos han entrado Las de coral Que son el producto estrella De aquí Estas son de carne Son las primeras De Sanlúcar Y aquí las podemos Encontrar también baratas Baratas Como cuando hablamos De baratas El kilo Por ejemplo Si te parece Vamos a hablar Un kilo De esta calidad De galera De esta calidad De galera Actualmente En pescadería Se está vendiendo A 7, 8 euros Y aquí a 7 euros Entonces las podemos Poner ya cocida Directamente Y con este A 7 euros Nada más Jesús Fíjate 7 euros La calidad La calidad La calidad Mira Galera de Sanlúcar Que nos traen a diario 7 euros 7 euros Jesús ¿Qué te parece? Bueno Como el mismo Hoy te sorprendemos Con Pues Bendita taberna Hoy no está sorprendiendo Pues eso Con un marisco Y con unos precios La combinación Perfecta Buen Producto Y buenos precios Aquí en Puerto Santa María Propuesta que hacemos A todos los amigos Espectadores Queremos sorprenderle Y vamos a terminar Sorprendiéndole Javi Con otro tema Pero no vamos a decir Si nos vete poniendo Tú lo que es Y ya después hablamos Vamos a ver Tú vas a Se trata de una de las ofertas estrella Digamos del local Y se trata de poner langostino cocido Que lo sirve así Lo servimos en el caperucho de toda la vida ¿Cuánto es? Esto es medio kilo Medio kilo de langostino Pondríamos cocido Bien Después lo acompañaríamos con otro medio kilo de cañahillas cocidas También Medio kilo de cañahillas Que sería el caperucho típico de siempre lleno Que no son baratas Que no son baratas Pero nosotros la vamos a poner baratas Otro voy a poner también baratas Pero uno puede venir aquí Sentarse en la mesa Que esto se ha hecho un sitio Que puede venir a sentarse Una copita de vino Por ejemplo de Tierra Blanca Jesús Perfecto para el producto Que estamos hablando Bien Y ahora Ya terminamos Finalizar con la Con la Pero todo estamos viendo Este conjunto De un conjunto Una oferta Que la oferta estrella Que estamos manteniendo Aquí hace cinco meses No lo voy a decir Y esto es Esto es un buey hembra Lo que quiere decir Que está lleno entero de coral Ah que bueno Cocido ¿Vosotros lo preparáis? Lo preparamos Lo partimos Para que el cliente No tenga pegada A la hora de consumirlo Aquí O llevarse a la casa O sea que estas tres cosas Para entrar en casa Vamos a hacer un resumen Repetimos Medio kilo de langostino Medio kilo de langostino Medio de cañella cocida Y un buey hembra Aproximadamente unos 700 gramos De 700 gramos O sea que estamos hablando Prácticamente de un kilo 700 A dos kilos aproximadamente Exacto De marisco cocido Exacto Bueno pues Si no te importa Javier Dí el precio Porque ya no quiero yo decir nada Porque voy a quedar mal Pues si tenemos la langostia 15 Tenemos la galera A 7,50 Y vamos en plan barato Como digo yo Esto en cualquier lavado Día 30 o 40 euros mínimo Y aquí Aquí lo vamos a dejar por 20 Para que la gente sea arte Lo dice Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Señores Hoy te sorprendemos Con donde En Bendita Taberna Esto está aquí Muy cerquita De la Rivera del Marisco Donde puedes disfrutar En el puerto de Santa María Además de Buena gente atendiéndote De buen servicio de sala Y de un producto Muy bueno Y a muy buen precio Que la calidad No está reñida con el precio Aquí En Bendita Taberna Ven a AQ35 El restaurante terraza Del Hotel Jerez y Spa Un espacio renovado Con la atención Y calidad de siempre En AQ35 Patio de los Naranjos Te espera Una amplia oferta Gastronómica Con todas las medidas De seguridad E higiene anti-Covid Para tu tranquilidad Avenida Álvaro Domec 35 Jerez Parking gratuito Para clientes Y ahora Hemos llegado A ese rincón Que a ti Siempre Te emociona Te gusta Y tú dices Que es tu rincón preferido Bueno Porque vengo A mi casa Y vengo a ver A un amigo Ayer vine Queda con él Y me encanta Ven cuando quiera Y ahora lo que quiera Y por eso Vengo a disfrutar De la sapiencia De una cocina diferente Y que está triunfando Con este tiempo Tan veranero Que tenemos todavía Y que está siendo Todo un éxito La terraza De AQ35 Y con su jefe De cocina Con Nacho Nacho Es verdad Y es cierto Que estáis triunfando Semana tras semana Me está Me sigue Yo lo tengo siempre En relativo ¿No? Triunfa Bueno Tenemos una aceptación buena Pero Siempre se puede mejorar Siempre Del buenismo Del buenismo No se viene Estamos de acuerdo Contigo Eso sí Tenemos cartas nuevas De invierno Hemos incluido Pues bueno Cosas muda Aquí Menudo Puchero Unos Con cola de toro Que vamos a Que esta se preparaba Salida Ahora para un cliente Que lo ha pedido Podemos ver Lucía que estamos aquí Nos centramos en él Tenemos un judío Que guisamos Un potaje normal Con su cebolla Tomate Pimiento Zanahoria Se hacen Hoyas Pres Nos hacemos Después ya lo apartamos Y después Por otro lado Guisamos un poco De cola de toro Que esa es la cola de toro O sea que La tienes aquí También que esto La tenemos aquí Y entonces ya Por lo que hacemos Es Podemos acaritar eso Muy bien Y ya por la cola de toro Por la desmigamos un poquito Productos siempre De primerísima calidad Y de kilómetro cero Que podemos encontrar aquí Productos Todo de la zona Y donde podemos disfrutar Y además Este día primaveral Que hace hoy En esa terraza De acu35 Bien Nos podemos disfrutar De un servicio De sala Espectacular Y de un servicio De cocina Que marca como siempre La diferencia Como tú dices Con mucha cocción Con mucho trabajo Pregúntale cuánto tiempo Lleva Porque la hacemos Incluso en olla abierta Que no la hacemos En olla exprés Eso es Para que quede más enterita Y no se nos rompa Y entonces Cuando tenemos la cola Pues se la echamos Aquí a los judiones Este Este es un plato Un guiso Muy Una contundencia Importante Y nada Dejamos el bien Un poquito Que se mezclen Todos los sabores Y una vez que lo tenemos Pues ya lo ponemos En Tengo que decir Este es un plato Que cuando ha llegado Hemos estado saludando A su director Al señor Sañudo Y me hablaba De la carta No había deseado Probe el otro día Unos judiones Con cola de toro Y él me lo ha destacado Por lo tanto Si él lo ha destacado Que lo prueba todo Pues Vamos viendo Como se termina Vamos viendo Si te parece A nuestro compañero Es que Es que aquí Está lo del continente Contenido Y fíjate Que elaboración Un plato Tradicional Hasta la presentación Mira me encanta Me encanta Esas ollas de mi abuela La abuela María Que de verdad Le digo a los niños Los niños Seguís hoy siempre Pero con tu personalidad La que más Le damos un toquecito Le damos un toquecito Siempre Una piparrita Para un toquecito picante Que es una cosa muy típica De por allí Por el norte Si si Navarra se lo pone Un poquito De cebollita fresca Y ahora vamos a terminar Claro Porque ahí presenta Mira Aquí se cuida El continente Y el contenido Una buena terraza Que podéis disfrutar Y aparte Esa presentación Tan particular Que hacen de antaño Vamos a ver Que es lo último Lo remolamos Con un poquito de foie Ah eso es foie O sea que bueno Vaya Sabores Que tiene que tener Esa mezcla El sabor Que enamoran Sabores que enamoran Aquí En la Q35 Ay Con esta temperatura Espectacular Y esto se mezclará Todo me imagino O sea después Cuando se mezcla El foie Con el guiso Que no es Que esto no es queso Se pone Se pone un tuoso Y se deja Y como todo aquí Es para compartir Sí Aquí por otro La mano Te lo puedes comer Pero yo creo Pero te va a tener Que tomar dos Quintón y luego No uno Dos Señores Queréis disfrutar De esta cocina Tan particular De la nueva carta De AQ35 Esta carta Que de la mano Firme de Nacho Está esta inventiva Y este plato Que nos presenta hoy Sí Me dirá disfrutarlo Aquí AQ35 Más por menos Imposible Y ahora llegan Las noticias Con más sabor Y condimento Las noticias Del puchero Y comenzamos Con la zona De mosto Ya que Reabre La sacristía De Santa Teresa Un nuevo mosto Que abre De la mano De la gerencia De otro gran mosto Como es El Candelero Situado En el Pago Crochuelo En la carretera Del Carvario Abre con la misma Fórmula Que tanto éxito Ya trae consigo El mosto Candelero Aventura Los fines de semana Con una oferta De mostos Y guisos Tradicionales Con unas vistas Inmejorables Y siguiendo Hablando de mosto Vamos ahora A la venta El Rubí En Ubrique Con un mosto Muy singular Porque Cambia su color En concreto A colorado La singularidad De este mosto Viene por la mezcla De uvas Tintas Y blancas Que hace que tenga Un color Tan característico Venta El Rubí Tiene una terraza Con magníficas Vistas seranas Y debido A la temprana Vendimia De este año El Rubí No hace falta Haber llegado al frío Y ya Tiene este buen Cardo En sus trinas Y pasamos ahora A cocina japonesa En concreto Nos vamos A Bahia Sur A San Fernando Ya que abre El restaurante Japonés Suhison En concreto Se trata De un concepto De buffet Libre A la carta Ocupará La segunda Planta Del centro Comercial Con una superficie De más de 600 metros En ellos Podemos degustar Más de 300 platos Una amplia Selección De sushis Y comida tradicional Además Los clientes Podrán seleccionar Los platos Que deseen Para que un chef Se le cocine Sobre la marcha Además Cuenta con su Carta de alérgenos Sushi sin gluten Y minú infantil Y acabamos Como siempre Este noticiario Con la agenda Del fin de semana Y en concreto Empezamos Con el mercado De quesos en rota Que se va a celebrar Los días 12 y 13 de noviembre El cuarto Mercado de queso De Andalucía Con cartas Y talleres Se podrá crear Una tabla Hasta de 8 quesos Al gusto Por 5 euros Y hablamos también Del día De acción de gracias Que se va a celebrar En Sedona del Rota Y en el puerto De Santa María En concreto El día 24 de noviembre Habrá unos menús especiales Al precio De 27,50 euros Para adultos Y el de 14,50 euros Para los niños Y por último Informaros Que agotadas Las entradas Para las jornadas De la sal Y el estero Que se celebrarán En el puerto De Santa María El día 20 de noviembre El cupo Está totalmente Completo Y no habrá Ampliación De entradas Y esto es todo por hoy En Noticias del Puchero Un espacio Donde nuestra gastronomía Siempre Es noticia Donde nuestra gastronomía